Buenas tardes gracias por la invitación mi nombre es Julián González vengo de Colombia del departamento del Valle del Cauca de la zona norte del departamento representó la cooperativa capitaleros del norte del valle es una asociación de productores cerca de 2.200 familias están vinculadas a nuestra cooperativa el modelo de la cooperativa es son familias productoras que se asocian a nuestra cooperativa y a través de ese vínculo y esa asociación nosotros empezamos a desarrollar procesos que ayudan a mejorar su bienestar su calidad de vida a través de procesos que busquen el mejoramiento del ingreso al momento de la venta del café sacando del medio algunos intermediarios que se quedan con la rentabilidad nosotros lo que buscamos es una comercialización más justa que permita que el productor reciba una compensación justa valga la redundancia para el trabajo que realiza en el día a día el café tiene una tradición durante muchos años por ser el mejor café del mundo y porque es el mejor café del mundo por los procesos que adelanta pero yo creo que ya eso está ahí hace parte del pasado del presente pero hoy nos toca agregar valores adicionales o procesos adicionales que permitan que ese cafetero mejore sus condiciones ahora quizás lo comentábamos cuando venimos a estas ferias vemos toda una industria totalmente desarrollada totalmente rentable pero unos unos productores todos los días más deprimidos en sus ingresos entonces lo que hacemos nosotros como cooperativas construir herramientas que le permitan al productor de nuestra cooperativa ser más rentable, ser más productivo y no depender del monocultivo del café estamos trabajando también un tema de diversificación buscando que él pueda tener más fuentes de ingresos y que se pueda sostener en el tiempo y no vaya a desaparecer porque los ingresos del café acá lo escuchamos en una conferencia los precios no son justos para el productor en ninguna parte del mundo no conozco mucho la caficultura de méxico pero lo que he podido escuchar en las conferencias nos identificamos en varias cosas uno es el componente social yo creo que ya se está creando la conciencia de que en la industria del café tiene que mejorar el tema de responsabilidad social con esos productores porque sin ellos no lo hay pero yo creo que allí tenemos una identificación fundamental para que empecemos a adelantar procesos que nos permitan que nosotros los productores seamos representativos que seamos visibles y no seamos simplemente unos actores pasivos en todo este negocio del café acabamos de pasar por un fenómeno del niño nos dio durísimo en broca tuvimos una gran afectación de la cosecha no con el manejo fitosanitario que recomiendan las diferentes casas comerciales se le da manejo pero sin embargo por lo que decíamos ahorita los bajos ingresos no permiten el manejo adecuado fitosanitario para los problemas que se presentan esto conlleva a que esta cosecha que acaba de terminar que era de un volumen interesante buena parte se pierda porque no se pudo el caficultor no contó con los recursos para poder hacer el manejo fitosanitario que requería en la zona nuestra que es de ladera que hay de montaña esa es una zona que no tiene potencial para otro cultivo diferente a café el café tiene un tejido social muy importante que en nuestra zona ningún otro producto llegaría a reemplazar yo creo que esa es la mayor motivación entonces yo creo que debemos sacar adelante esas familias las empresas que estamos en el negocio del café tenemos esa gran responsabilidad social no dejar de que el producto desaparezca no tanto por la rentabilidad que represente porque nosotros somos una asociación de productores nosotros todo lo que generamos va para ellos pero de ahí en adelante hay un poco industria que vive de esos productores si ellos se acaban esa industria va a acabar y el tejido social que hay detrás de esas en colombia cerca de 500 mil familias pues difícilmente se va se va a reemplazar con otro cultivo yo creo que ahí entra la responsabilidad del estado y lo mismo pasar acá en méxico ya les cruzaba al viceministro el tejido social acá a través del café es bien interesante es por eso creo que hay que seguir trabajando allí lo que necesitamos es que la distribución del ingreso sea más equitativa en toda la cadena agradecerles por la invitación invitarlos a colombia que conozcan la cooperativa esta es una cooperativa que hoy tiene un componente social de sostenibilidad diferente nosotros no pensamos solamente en vender un café lo que buscamos es el bienestar de la familia que está detrás de esa taza de café y y y